18 a 16 DF Cuba Abre el tema de primero en casa de raperos Con todo mi respeto, Neymar Guerrero Frente a la bandera cubana, rap en ETF Chaco los skates, quítate el sombrero Volando por el cielo, patinando por el hielo Cuatro campeones, peones, mujeres, los diales finales Porque yo soy, niño bueno y bandillero Como Dan Takan y los tres moqueteros, niño bueno y bandillero Internacional, cruzando el checo como los parceros Niño bueno y bandillero Como siempre, directo como siempre mi gente Como me gusta este es para ti directamente Vamos a ser un puente, me canar si es que lo siente Neymar Guerrero, Marcon Joe y por supuesto también quiere Las callas preparadas y conexión bien coherente Estoy a gusto y no es por gusto y es verdad que esto se siente Solo vine por un rato pero dejaré mi huella Con quien mejor que con ustedes que son todos mis colegas Vota y fuera, hasta afuera, contigo y con cualquiera Con nosotros no se juega, quedas en la carretera Y estando lejos somos unos, imagina Estando cerca directamente desde Cuba aquí La vieja escuela Con mi milla recorrida y toda mía Aquí en la escena, tú no sabes quién soy yo La vieja escuela No te metas más conmigo que voy para arriba de cualquiera Sabes quién soy yo, la vieja escuela Yo formo tremenda tropa, cosa buena y juntamenta Entre los que saben, sabes bien lo que se comenta Le entramos al vi con hambre como si fuera una tienda Sacaré pronto el manual pa' que hagan placas como esta Tenemos todo limpo y fríamente calculado Hasta parece un hit que ya teníamos cuadrado Pero todo fluyó con una chela y un cigarro Y es así como se hacen buenos temas sin catarro Siéntese y escuchen mis amigues Que estoy haciendo música pa' dejarlo sin megas Se nota que estas letras se te pegan No son morbosas pero te sofocan las caderas ¡Sandunguera! El cuartico está igualito y se te quema Tú no te llamas tula pero tú le das el problema Por eso es que te gustan los esquemas Estamos sacando los pines, rompiendo las reglas Pero que me digan locas, que me digan perras Tú sabes que yo soy pelo suelto y carretera A mí me da lo mismo la paz que la guerra Tú sabes que yo soy pelo suelto y carretera Pa' arriba de esa gente, pa' arriba de esa fiera Tú sabes que yo soy pelo suelto y carretera La nueva era Grabando en el quinto piso Porque la vida así lo quiso Hoy acá mañana no se sabe Y es el compromiso buscar la felicidad Hablando en cada tema, tocando la realidad Que nos abraza Porque no quiero ser presa Todos los días con la idea en la cabeza La salud de mis padres, el futuro de mis sobrinos Algún día preguntaremos dónde está lo que tuvimos Y como un ave que se pierde volaré despacio Todos los días aumentando el sacrificio Porque la felicidad no tiene precio Y muchos en la calle que perdimos por el vicio Sigo mirando a las estrellas, buscando algo No siempre sé por dónde ir, pero no me detengo El camino es largo Estoy observando el paisaje Agradecido por seguir en este viaje Rodeado de pandilleros De skate de vieja escuela Recorriendo carreteras Gente sincera Rodeado de pandilleros Graffiti de vieja escuela Recorriendo carreteras Recorriendo carreteras La vieja escuela Recorriendo carreteras 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 Gracias por ver el video.